Voy a tumbarme al sol Y no voy a pensar en nada Voy a pedirte mi amor Que te vayas por donde vienes Hace calor donde estoy Donde crece la malda rosa Tanta preocupación Si en el fondo no importaba nada Voy a perdonar tus pecados mi amor Te vengo hasta olvidarlos Voy a borrar tu daño mi amor Tu falta de juan y niñas Y no voy a volver a hacer una fiesta Donde los ecos me hablan de ti Y no voy a llorar ya nunca jamás Porque no me quiero hasta como fui Y no voy a volver a hacer una fiesta Donde los ecos me hablan de ti Y no voy a llorar ya nunca jamás Porque no me quiero hasta como fui Hablan por ti los demás Cuando piensan que no te quise Voy a tumbarme al sol Y no voy a pensar en nada Voy a perdonar tus pecados mi amor Bebiendo hasta olvidarlos Voy a borrar todo el daño mi amor Tu falta de juan y niñas Y no voy a volver a hacer una fiesta Donde los ecos me hablan de ti Y no voy a llorar ya nunca jamás Porque no me quiero hasta como fui Y no voy a volver a hacer una fiesta Donde los ecos me hablan de ti Y no voy a llorar ya nunca jamás Porque no me quiero hasta como fui Y no voy a volver a hacer una fiesta Donde los ecos me hablan de ti Y no voy a llorar ya nunca jamás Porque no me quiero hasta como fui Y no voy a volver a hacer una fiesta Donde los ecos me hablan de ti Y no voy a llorar ya nunca jamás Porque no me quiero hasta como fui ¡Gracias! 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 Gracias.